Música Nos estamos dirigiendo a la ciudad de Ica con 150 dinóes, personal de la fuerza especial para apoyar a la policía nacional de la zona de Ica, en la zona de la carretera que están bloqueando los vándalos, haciendo desmandes, también se tiene conocimiento que han retenido a los policías, la cual nos vamos a ponernos a la imposición del jefe de región de la macrorección Ica para apoyar y restablecer el orden en esa ciudad. De acuerdo a la apreciación del general jefe de región, se va a intervenir en apoyo al personal policial hasta que se restablezca el orden. Están yendo a establecer el principio de autoridad. Así es. Están yendo a establecer el principio de autoridad y devolver la paz y la tranquilidad a esta ciudad. Música Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Música